El 20 de agosto la Sociedad de Mejoras Públicas realizará una nueva versión del Festival de la Cometa en el municipio, con el propósito de brindar un espacio de entretenimiento familiar. El próximo lunes a partir de la una de la tarde vamos a estar iniciando el festival. Tenemos unos buenos premios para los diferentes cometas, tenemos diferentes cometas porque son varias categorías y cada categoría tiene un premio. El festival comenzará a la una de la tarde, pero también se brindará un taller basado en el manejo de la cometa desde las 10 de la mañana en la unidad deportiva de Guarni. Se condecora o se le da premio a la cometa más alta, la más novedosa, la más colorida, pues hay como 4 o 5 categorías de cometas que se van a premiar. El evento contará con exhibición de cometas por parte de la cooperativa Confiar y además se otorgarán algunos refrigerios y premios para las diferentes categorías. El viento en el aire, en el aire, en el aire, las cometas. Vuelo de demostración de cometas en Guarni. Vuelo de demostración de cometas en Guarni.